Le pegó un zapatazo, Melner, pegó en el poste y lo pueden festejar Se estaba escapando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ¡Gracias!